Música Hola chicos, yo me llamo Noemirra, yo soy del colegio de Campos de Maipú y hoy día les voy a mostrar este libro que se llama Mi Silvelo, lo voy a decir que resulta que con una niña apenas de 9 años se subía a un árbol, comiéndoselas y leía un libro entonces siempre se ponía ahí, era su lugar favorito y escondite secreto entonces también cuando se subía al árbol, una vez su hermano mayor iba pasando por ahí entonces resulta que a ella se le cayó una manzana al medio de comer entonces resulta que su hermano mira hacia arriba, es enojado y vio solamente ramas y árboles entonces resulta que después el hermano se fue, tranqui entonces después llegó la temporada de otoño después empezó la temporada de otoño y después dijo la niña voy a ver como está mi silvelo por la ventana entonces vio a ver el silvelo, entonces resulta que estaba todo pelado gracias al viento que nos agitaba como cascabel entonces resulta que la niña muy triste se le pone un nudo en la garganta ella pensaba que era amigaditis pero no era así, era algo muy distinto entonces resulta que después la niña va con el control de su mamá usa su mejor voz de pena y le dijo mamá que hace y la mamá le dice lentamente un poema y encuentra hermoso la palabra poema entonces resulta que ella le dice mamá como puedes desahogarme cuando estoy triste ella le dice fácilmente escribiendo un poema de lo que tú quieras entonces ella le preguntó ¿es posible que sea un silvelo en la guía? ella dijo sí, perfecto entonces lo hizo y escribió toda la tarde y eso es lo que se trataba el cuento y te invito a leer este cuento que está súper bueno ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!